Bueno, la sangre joven de los Falabella, Nicolás, presente en este remate, me parece que un día de fiesta para todos los Falabella, empezando por el viejo. Sí, la verdad que sí, un remate muy, muy bueno, muy contentos. Bueno, a mí me toca, yo estoy más del lado de afuera de la cabaña, más como viniendo a hacer un poco compañía, pero muy contento por todo el trabajo que hace mi hermano, que la verdad que es un trabajo que lo hace con mucha dedicación, mucha pasión, y bueno, que se vean los resultados es la verdad que muy gratificante. Para alguien que está afuera del negocio, que tiene una actividad privada dedicada a la industria, contame, ¿qué es lo que más te asombró hoy del remate? ¿Algún dato? Lo que más me asombró, bueno, desde el punto de vista de la Torada, toda la Torada muy, muy pareja y de mucha calidad y muy buen nivel en general. O sea, el remate en ningún momento decayó en su nivel ni de demanda ni de precio. Toda la Torada muy, muy pareja y eso la verdad que lo noté como una diferencia muy significativa respecto a otros años. Y bueno, y encontré la verdad que un ambiente muy lindo, mucha gente, la verdad que también eso es bueno, ¿no? El ambiente, mucha calidez. Siempre es importante volver a Olavarría para visitar a la familia, pero también para este evento social que es una vez por año para todos los farabels. Exactamente, no se puede faltar. Yo me vine de Buenos Aires previo a un acto de mi hijo, acto de fin de año y terminé a las 11, allá el acto y bueno, me vine para acá. Por lo menos, acá está. Acá un segundo. Así que bueno, nada, muy contento.